Bueno, esa es la economía la grandota, ¿no? La de los pesos y centavos no las vamos a brincar hoy porque, ¿qué cree? Tenemos al doctor Raimundo Tenorio Aguilar, director de la carrera de Economía y Finanzas del Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Monterrey, Campus Santa Fe, ya en la línea. El doctor Raimundo Tenorio es analista económico y financiero del Punto Crítico, a quien le agradecemos mucho el que nos tome la llamada. Doctor, muy buenas tardes. Muy buenas tardes, me da muchísimo gusto saludarles en esta tarda ya con lluvia. Consultándote, se habla de que 700 mil nuevos empleos, baja del 3% de la informalidad en lo que va del sexenio, del rumbo que lleva México fuerte y que todo lo que está sucediendo en materia de economía no es culpa de nosotros, que es por los errores externos. ¿Tú qué nos puedes comentar? Mira, lo que hay verdaderamente detrás de las cifras de medición de desocupación y empleo, vale la pena aclararlo rápidamente y procuraré con capacidad de síntesis poderlo hacer. En todo el mundo, la medición que se hace de la población llamada económicamente activa son aquellos que son mayores de 15 años y hasta 65 años por razones obvias, donde se supone que termina la vida productiva, aunque muchos siguen trabajando después de los 65 años. Esa población económicamente activa, en el caso de México, es de 52 millones de personas. Esas 52 millones de personas estamos ocupadas y empleadas en diversas actividades, quienes se ocupan por cuenta propia, quienes tienen un trabajo subordinado, aquellos que se ocupan en el campo y desde luego quienes se ocupan en la economía informal. Las mediciones que hace nuestro Instituto de Estadística, el INEGI, es a través de una encuesta, no es una medición universal, pero obviamente es un mecanismo científico, estadístico muy probado. Bueno, de esa población económicamente activa de 52 millones de personas, en México se da a conocer que la tasa de desocupación es de 4.3%, es decir, 2.400.000 personas aproximadamente no habrían encontrado en qué ocuparse en el último mes. ¿Para qué vale la pena hacer esta aclaración? Esa tasa después la utiliza el gobierno para llamarle tasa de desempleo. No, 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 no. Una cosa es desempleo y otra cosa es desocupación. Desempleo es aquella persona que habiendo tenido un empleo permanente, lo pierde. Y desocupación es la persona que no encuentra en qué ocuparse, ni en la economía formal, ni en la economía informal. En México, de esos 52 millones de población económicamente activa, 22 millones estamos ocupados en la economía formal, es decir, con un contrato de trabajo, cuando menos la prestación mínima de ley, que es la seguridad social. Lo que es la formalidad, ¿no, doctor? ¿Te parece ágil? Vámonos a un corte, regresamos y seguimos comentando al respecto. Ayer estuvo el diputado Yerenas con nosotros y decía que la generación de la riqueza no reymo... Fórmula femenina es tu compañía perfecta. Regresamos. Oye, ¿cómo se dice llaves en inglés? Kiss. Úsalo en una frase. Kiss me. En este regreso a clases, si lo que pensaste no fue lo que dijiste, ven a Harmon Hall y aprende el mejor inglés. Llama al 01800 422 5292 o ingresa a harmonhall.com. Harmon Hall, con garantía de aprendizaje. Si no votas por el candidato que te dije, le quito la beca a tu hija. ¿Sabes de algún servidor público que condiciona un programa social o un servicio público? Denúncialo. Me tienen que aportar dinero para este partido. Y si no, los corro. Si te solicitan aportaciones de dinero para apoyar a un partido o candidato, denúncialo. Nadie puede quitarte el derecho de votar libremente. Y si lo hacen, denúncialos a la FEPADE. Ayúdanos a prevenir y perseguir los delitos electorales. Nosotros nos encargaremos de hacer cumplir la ley. Amiga, ¿cómo le haces para tener tus rosas tan lindas? Aquí entre nos, le pongo humus agroorgánicos. ¿Humus agroorgánico? Sí, humus agroorgánicos. El agón orgánico que devuelve a la tierra sus nutrientes. Y lo mejor es que no contamino y ahorro agua. Ay, pues consíguemelo. Claro, amiga, para eso estamos. Conócelo llamando al 5873-5286. Humus agroorgánicos, el secreto para unas rosas sanas y hermosas. En un proceso electoral, sería ideal que todo terminara con el conteo de votos. Sin embargo, es común que los partidos, las organizaciones o los ciudadanos se inconformen con alguna parte del proceso o el resultado. El Tribunal Electoral del Distrito Federal recibe las inconformidades, las analiza y resuelve con base en la ley. Para que al final, el voto legítimo expresado en las urnas sea respetado. Tribunal Electoral del Distrito Federal. Por la mejor y consolidación de la democracia en nuestra ciudad. Tus mascotas forman parte de tu familia y de tu casa, pero ¿qué tal sus aromas? ¿Estás cansado de esconder el olor con todo tipo de sprays, inciensos, veladoras y lo que se te ponga enfrente? La solución es Animal Fresh. Un eliminador eléctrico de olores que además deja tu casa entera con aroma a limpio. Animal Fresh no es un gasto. Es una inversión por su larga duración y alcance. Animal Fresh de Ambielélectric. Pídelo ya al 6274-7711 y 5211-7793. Transmisión especial de Grupo Fórmula. Decisión 2015. Las voces más conocidas y reconocidas del periodismo en México. Te llevan cada detalle de las elecciones intermedias. Ciro Gómez Leiva. Marco Antonio Mares. Ricardo Rocha. Jaime Núñez. Eduardo Ruiz Gili. Decisión 2015. Este 7 de junio. Grupo Fórmula. Siempre tu mejor elección. Viva Seguro. Ahora proteger tu patrimonio es muy fácil. Contrata en línea de manera inmediata un seguro para tu vehículo. Por tan solo 431 pesos anuales. Llama ahora al 01800 062-1707. Aplican tarjetas de crédito participantes. Ya estamos contigo nuevamente en Fórmula Femenina 1470. Continuamos. Continuamos en... El Punto Crítico. Información útil para la toma de decisiones. Regresamos. Estamos platicando con el doctor Raimundo Tenorio Aguilar. Director de la carrera de Economía y Finanzas del Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Monterrey. Y analista económico y financiero del periódico El Punto Crítico. Comentábamos al respecto de la situación que se está viviendo en México, doctor. Así es. Y entonces este desempleo y esta desocupación. Lo que genera precariedad de los salarios. ¿Por qué razón? Pues entre otras tenemos a casi 30 millones. 29.6 millones de personas. Laborando en la informalidad. Que son personas que no están sujetas a un contrato de trabajo. Que no es un trabajo obviamente permanente. Que no tienen prestaciones. Y que ponen en riesgo justamente el bienestar futuro. Que es, a manera de ejemplo, una jubilación. Un derecho a una pensión. También producto de esta economía que se encuentra en punto muerto. Que no crece. Tenemos como resultado que la generación de empleos se va retrasando. Yo estoy seguro que ustedes y quienes nos escuchan, ¿cuántos años tendremos de estar escuchando que todos los años se tiene que generar un millón de empleos? ¿Te parece bien 20 años? Sí. ¿Y cuántos hemos generado? 250 mil, 300 mil por año, ¿no? ¿Cuál es el rezago que tenemos? Entonces, hay que generar los empleos permanentes para las nuevas personas que se incorporan por edad a demandar un puesto de trabajo. Como las que no encuentran ocupación. En este momento, con números de INEGI, he calculado que están 12 millones de personas buscando trabajo. O sea, que lo que traemos de rezago son 12 millones de personas. Un 10%, ¿no? Un 10% más o menos de la población. Que están buscando trabajo en la formalidad. Y al que no encontrarlo en la formalidad, se van a la informalidad. Porque es justamente el salvavidas en el que caen todas las personas que no encuentran esas oportunidades en la economía formal. Porque tenemos una economía que no crece. Doctor Raimundo Tenorio Aguilar. Tú como doctor en ciencias políticas y sociales. A ver, contéstanos esta pregunta que te vamos a hacer. Ayer, el diputado Vidal Llerenas nos decía que es falso que haya que generar riqueza para poderla repartir. Que él, inclusive, bueno, tiene el pensamiento López Obradorista. Donde dice que el Estado es dueño de los recursos del dinero y que estos son inagotables. ¿Tú qué opinión tendrías al respecto? Mira, la única forma de repartir la riqueza o el llamado ingreso es creando puestos de trabajo. En efecto, no podemos distribuir riqueza a quien no genera ingreso. Tampoco estamos hablando de una política asistencialista donde tenga que darse dinero a quien no contribuya a generar ingreso. Los pobres pueden generar ingreso. Requieren, evidentemente, de los incentivos adecuados en el momento y lugar adecuados para generar riqueza. Que sería lo que se le llamaría políticas públicas, ¿no? Así es. La política pública es el mandato constitucional que tiene el gobierno para procurar el bienestar de la población. Y ese bienestar tiene que ver justamente con incentivos a quienes sí crean los empleos, que es la iniciativa privada, para que puedan a través de esos puestos de trabajo generarse ese ingreso para que se traduzca en consumo, en ahorro, en patrimonio. Entonces, con lo que tenemos en nuestra economía, que no crea inversión, la única fuente de crear nueva riqueza es creando nueva inversión, nuevas fábricas, nuevos equipos, nuevos edificios, nueva maquinaria, que sí la hay, pero se repone lo que ya se consumió y la inversión nueva es la que no está creciendo. Entonces, tenemos una economía que está en punto muerto, que no genera empleos, que no distribuye el ingreso y que la precariedad de los salarios es evidente a todas luces. Pues ya nos diste una idea un poco más clara, ¿no?, de qué es lo que está sucediendo en México y qué es lo que tendríamos que hacer, cosa que no está haciendo, ¿no? Así es, y más que nada es la carencia de imaginación. Yo estoy seguro que no falta gente inteligente en el gobierno para poder hacer cosas con innovación, con buena intención. O sea, ¿tú estás seguro de que falta gente en el gobierno? No que no falta, porque si no faltara, pues no estaríamos en la situación que estamos, ¿no? Sí, pero lo que pasa es que si la inteligencia se utiliza para procurar el bienestar personal y no el de la comunidad, pues entonces estamos entrampados en un cuerpo de gobierno que ve por sus intereses, por su permanencia en el puesto y no para el mandato que tiene como encargo. Una visión de Estado se requiere y políticas públicas muy claras. Te agradezco muchísimo, doctor Raimundo Tenorio, el que nos hayas puesto en contexto todo lo que platicamos el día de ayer con el diputado Villar Llerenas. Muchas gracias. Es el mío, el agradecimiento y distinción. Es el doctor Raimundo Tenorio Aguilar, doctor en Ciencias Políticas y Sociales, director de la carrera de Economía y Finanzas del Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey Campus Santa Fe, analista económico y financiero del periódico El Punto Crítico. ¿Cómo ves? Pues realmente pone claridad en dos cosas. Número uno, si no hay generación de empleos es por falta de políticas públicas. Número uno, eso es clarísimo. Y dice el doctor Raimundo Tenorio, de imaginación y de creatividad, de inteligencia.